Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo, pero bueno, nuevo, 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 porque es un vídeo lleno de muchísimas prendas Porque nosotros no paramos de recibir, bueno, lo primero, notaréis que tengo la voz un poquito ronca, pero es que chicas estoy afónica Espero acabar el vídeo con voz, esperemos a ver si no acabo haciendo señales o poniendo mi hermana un subtítulo Porque bueno, estoy un poquito afónica Lo dicho chicas, nuevo, super nuevas prendas, no paramos de recibir cajas Las clientes ven llegar a las cajas de tiendas, están probando ropa y me dicen, abre y digo, pero bueno, estáis ansiosas Y a ver, la primavera a mi me encanta sobre todo estas fechas, el perchero lo he enfocado porque la primavera aporta muchísimos eventos Eventos como una comunión, bodas, graduaciones también, pero también aporta, son fechas que nos apetece muchísimo Si te hace un día super bueno, te vas con un tirantito ya, empiezas a lucir el hombro, una cervecita o si te apetece te va a estar muchísimos viajes Hay puentes, entonces la primavera tiene muchísimas cosas buenas Y también, sobre todo, la gente aprovecha ya para comprar las bodas de septiembre y octubre Porque las colecciones de ahora aportan muchísimo color Y hay gente que quiere ya comprarse ya, avanzar y comprarse ya la prenda, el vestido para triunfar en septiembre y octubre morena Y bueno chicas, que os parece mi look, a mi este look me parece super cómodo Sabéis que es que siempre os digo que me encanta ir muy cómoda Como podéis ver lleva un pantalón marrón palacho, es bastante alto, viene incorporado con este cinturón que viene en el precio Y viene con este top blanco también, esto de un mono, eh, vale chicas, es una pieza única Que lleva este escote de lágrima, me encanta, mirad que bonita la espalda, super bonita chicas Eh, lleva también detrás, como podéis ver, un botón Y es super estiloso Y luego lleva el bolsillo, que a mi es que a mi me encanta ir con este tipo de pantalón Con bolsillo, etcétera, chicas, super bonito Y lo tenéis disponible ya en nuestra tienda online, en nuestra tienda de lluvuela Y bueno, vamos con el perchero Chicas, empezamos con un vestido que me encantó cuando me lo puse Que yo este vestido me tiene, que pienso que es el típico vestido que me encanta en primavera Eh, porque, porque lleva las florecitas Sabéis que todo el tema de florecitas, siempre genial en estas fechas El, la manga que va caidita a hombro Super ligerito El volante que lleva abajo, me encanta Y lo hemos combinado, chicas, con este cinturón, vale Como podéis ver es un cinturón super estiloso, como muy bojo Con cadena y detalles en rojo y en marrones, en cuero, en piel Bueno, super bonitas, chicas, este look Un look muy bohemio, para combinarlo luego con un sombrerito, por ejemplo Super bonito Bueno, cosas que no paréis de preguntar Los vestidos para ya de cara al verano Por ejemplo, este caladito, chicas Que bueno, que me encanta, que viene con un cinturón Que me encanta también el detalle de la manga, el bolsillito Y aparte está combinado, este también está disponible en fucsia y en negro Como podéis ver es un vestido perfecto, así como efecto camisero para este verano Y bueno, más cositas Nos encuentran los cuadros, los pantalones de cuadros Y más si vienen con un top tan gracioso como este Bueno, este pantalón de cuadro viene con un efecto abajo con un poquito trompeta Super estiloso Y el top que hemos combinado es un top de punto Super favorecedor, la gama de color con el detalle en dorado Sobre todo super bonito a juego porque es el mismo tono que lleva el pantalón El cuadradito del pantalón, bueno, super bonito, super estiloso Y apostamos por ese color porque favorece tanto cuando estamos un poquito morenas Sin estar morenas, es un color que favorece tanto Que también lo hemos traído para celebraciones como por ejemplo este mono Este mono que es super chulo, que lleva un refuerzo en pecho Que incorpora este cinturón Y como veis lleva esta pierna de efecto palacho, vale Y luego la espalda también super estilosa con escote cruzado y asimétrico Bueno, estilosísimo, para una ceremonia, para una boda Y también una prenda que me preguntáis muchísimo, básicos Me decís, oye, queremos básicos Marisol ¿Qué os parece una falda vaquera como esta tan bonita? Como podéis ver lleva un detalle en lentejuela, vale Transparente, super estilosa Y lo hemos combinado con una camiseta super dulce al tacto Que en este caso hemos anudado Y lleva este color azul tan bonito, este azul bebé Bueno, estas camisetas las tenemos en rosa, en modelos de colores También en rayitas, puedes llevar la quedita de hombro Me encanta Y una falda vaquera como esta, que tiene ese toque diferente Y que, como podéis ver, bueno, pues aporta Es super ponible, porque la verdad es que son prendas super ponibles A mí estas camisetas de manga corta Yo la mismo uso, es una de las prendas de las que más tiro Y tiro mucho en el armario de ellas Porque me encantan y porque me gustan muchísimo Bueno, un look que mi hermana dice Te lo quedas tú o me lo quedo yo La verdad es que es super bonito Este top rojo nos encanta Sobre todo por el detalle que lleva aquí Es un detalle que se puede quitar y poner para la lavada Me encanta porque es un top como arregladito Pero que tiene otro toque Lo hemos combinado con este pantalón blanco Que es de tiro un poquito más alto Super estiloso también Y que va comodísima Pero super elegante Bueno, es un look que nos gusta muchísimo Perfecto para graduaciones Por ejemplo, perfecto para graduación Pero luego para mucho poner Y bueno, monos Monos con una manga que no molesta ahora para nada Que como podéis ver Es un mono que tiene una gama de color super bonita Me encanta porque la manga va como un poquito afuncidita El escote es super estiloso En la parte de la... Ay, perdón, aquí En la parte de la espalda Como podéis ver lleva dos botoncitos Podríais desabrochar este y quedarse la espalda Y es un pantalón palacho Bueno, super estiloso Lo estaréis viendo también en las fotos que incorporamos al vídeo Y si no recordad que tenéis todos los looks Disponibles en el catálogo de la tienda online Y luego también podéis echar un vistazo a nuestro Instagram De nuestro Facebook Y por cierto, en Instagram Echar un vistazo a los stories Que siempre vamos subiendo las prendas puestas Bueno, ¿qué os parece este mono azul? Un color que también favorece muchísimo Igual que estemos blancas que morenas Un color que siempre sienta bien Y el mono Este mono es un mono que la verdad es que también sienta siempre super bien Porque es un corte sencillo Pero super estiloso De trasero sienta genial El detalle a hombros es estupendo Chicas, super ponible Un mono muy agradecido Muy, muy agradecido Y bueno, looks Looks que nos comentáis Para ir estilosa También para ir estilosa En fin de semana trabajando Etcétera Este pantalón, chicas Es super gracioso Porque lleva Súper cómodo El tejido Muy, muy Muy cómodo Muy, muy finito ¿Vale, chicas? Me encanta la gama de naranja La gama de grises El efecto con un poquito Un poquito sporty Glam, ¿vale? Y lleva también el detalle Que lo puedes llevar al hombro Bueno, chicas Súper estiloso A mí este rollo sporty Glam Me encanta Y las ramas de grises Naranjas Pues también combinados Ahora en vestidos Por ejemplo Si nos vamos a la costa O bueno O también en ciudad Chicas Estos vestidos Que llevan estos sprints Esta gama de colores Me parece súper bonita Y si encima viene combinado Con este cinturón Pues sobre todo Este cinturón Mirad qué bonita la gama Me parece súper estiloso Bien incorporado El precio Ya te incluye el cinturón ¿Vale? Y luego el cinturón Que sepáis Que apaña muchísimo Estos vestidos Lo podéis llevar Con cinturón Sin cinturón Son ideales Y en la gama De los azules Que os lo he presentado antes Os voy a presentar Un vestido Que es súper sencillo Un vestido largo Para alguna ceremonia Pero que Tiene el detalle Muy sencillito delante Y luego lleva Este detalle de caída En la parte de atrás Sienta genial Está súper bien De precio Lo tenéis de ir por En la tienda online Y queda Muy 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 bien ¿Vale? A partir de este color Es un color Que se vende muy bien Porque siempre combina Estemos más Morenos o menos Y bueno Os he dejado Este vestido Para el final Este vestido Está en dos gamas De colores ¿Os parece un vestido Súper bonito? Porque mirad Qué detalle En el hombro Como podéis ver Son dos Son unos eslabones De colores Y la gama de color En marrón En beige En naranja Este vestido Va cruzadito aquí En escote Lleva una rajita También la parte delantera Y es un vestido Súper estiloso Chicas Lo tenéis En dos gamas De colores Y bueno Me parece un perchero Que es súper Apañado Para el clima Que viene Hace ahora Para estas fechas Para todos los eventos Lo tenéis todo disponible En esta tienda online Echar un vistazo Al Instagram Todo ¿Vale? Seguidnos en Instagram Y también Si queréis cualquier tipo De información Podéis escribirnos Al Whatsapp Que os ponemos Aquí Y bueno Ya sabéis Que lo tenéis todo disponible Así que chicas Os mando un beso muy grande Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Darle like Y si os ha gustado